para qué orar si dios no me escucha llevo tanto tiempo orando y la verdad no veo respuesta es que dios escucha a otros a mí no estos son algunos pensamientos que podrían llegar a nuestra mente cuando las respuestas a nuestras oraciones tardan o no llegan y esa espera además de querer afectar nuestros pensamientos podría crear sentimientos de fracaso frente a la oración y la confianza en dios pues le invito mi amiga y mi amigo para que en los siguientes minutos miremos el por qué muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta la primera de ellas es que muchas veces pedimos mal sabe si la oración que hacemos tiene motivos egoístas nuestra oración no va a ser escuchada santiago capítulo 4 verso 3 en la biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites en nuestros pecados y para gastar en una vida desenfrenada muchas veces dios no nos da lo que pedimos porque si no llegara a dar eso que estamos pidiendo lo que haríamos sería derrochar y despilfarrar así que una razón por la cual la respuesta a nuestra oración no llega es porque pedimos mal porque nuestras peticiones son egoístas yo le invito para que analicemos unos minutos qué es lo que le estamos pidiendo a dios si eso que le estamos pidiendo está dentro del marco del amor y la misericordia por los demás o si lo que le estamos pidiendo a dios tiene más que ver con satisfacer nuestros caprichos egoístas recuerde una primera razón por la cual la respuesta a nuestra oración no llega es porque estamos pidiendo mal porque los motivos con los cuales pedimos son egoístas otra razón por la cual muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no las vemos es porque no es el tiempo eso lo decíamos en la transmisión del domingo anterior no es el tiempo permítame compartirle tres textos bíblicos donde nos habla del tiempo de dios eclesiastes capítulo 3 del verso 1 en adelante dice que todo tiene su tiempo eso que usted está pidiendo tiene su tiempo también dice eclesiastes que todo lo que se quiere debajo del cielo todo lo que se quiere en este lugar tiene su hora tiene su momento mire puede que la respuesta de dios a esa petición que estamos realizando sea un sí pero un sí acompañado de un no es tiempo te lo voy a dar pero aún no no estás preparado no es el momento o estoy preparando algo mejor no es el tiempo no es el momento recuerda eclesiastes 3 1 todo tiene su tiempo abacup en el capítulo 2 verso 3 un verso bíblico que me encanta muchísimo y sé que a usted también le encanta y le va a encantar dice aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin duda sucederá no se tardará lo que dios está diciendo allí es te voy a responder mi respuesta a esa necesidad y a esa petición es un sí pero acompañada con una espera y espera con paciencia porque va a suceder pero en su tiempo y la tercera cita que quiero regalarle frente a esto del manejo del tiempo está en el salmo capítulo 31 verso 15 dice en la mano de dios está nuestro tiempo mire muchas veces llevamos tiempo pidiéndole a dios algo y sabemos que dios va a responder lo sabemos en nuestro corazón pero aún no lo vemos recuerde lo que dice el salmo 31 15 en las manos de dios están los tiempos por eso no se desanime no deje de orar no deje de confiar porque la respuesta va a llegar pero va a llegar en el tiempo perfecto en el tiempo correcto en el tiempo de dios y la tercera razón de muchas por las cuales muchas veces la respuesta de dios no la vemos la encontramos en el salmo capítulo 66 verso 18 salmo 66 18 escuche lo que dijo el salmista si hubiese yo guardado maldad en mi corazón dios no me habría escuchado si hubiese guardado maldad en mi corazón dios no me habría escuchado sabe algo el pecado que no se confiesa cierra los oídos de dios frente a nuestras oraciones nuestro pecado que no ha sido confesado corta la comunicación y no es que dios escuche más a otros que a mí no no se trata de eso ni tampoco se trata de decir que dios no quiere bendecirnos o que dios no nos escucha no porque la mano de dios está allí presta para bendecirnos pero es nuestra actitud la que detiene la mano de dios es nuestra actitud es lo que hay en nuestro corazón lo que corta la comunicación dios quiere bendecirnos pero nuestra actitud no lo permite escucha lo que dice isaías 59 verso 1 y verso 2 isaías 59 verso 1 y verso 2 dice que la mano de dios no se ha cortado para bendecirnos que la mano de dios no se ha cortado para salvarnos es decir dios quiere bendecirnos y su brazo su mano está presta para darnos esa bendición para responder a nuestra necesidad la mano de dios no se ha cortado y escucha lo que sigue diciendo isaías 59 1 y 2 dice que el oído de dios tampoco se ha agravado para oír el oído de dios no está enfermo no está sordo para escucharnos eso está claro dios está presto a escucharnos su mano está presta para bendecirnos y say pero escuche lo que sigue diciendo pero nuestro pecado nuestra maldad ha hecho división entre nosotros y dios y nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír mi amiga y mi amigo puede que muchas veces pensemos que dios no nos escucha o que llevamos mucho tiempo orando pero aún la respuesta no la vemos o puede que lleguen pensamientos como es que dios escucha a otros a mí no frente a eso lo que quiero decirle hoy mi amiga y mi amigo es que dios quiere bendecirnos que dios quiere responder a nuestra necesidad como buen padre está atento a la oración de sus hijos pero también hay obstáculos que nosotros mismos le ponemos a nuestra oración descubramos cuáles son esos obstáculos por ahora sólo tres de muchos si es que estamos pidiendo mal o si hay pecados no confesados en nuestro corazón o si no estamos esperando con paciencia el tiempo de dios corrijamos lo que sea necesario pero no nos soltemos de la mano de dios no dejemos de confiar no dejemos de orar señor te damos muchas gracias por cada persona que saque este tiempo para orar con nosotros señor mira cada persona que hoy de pronto ha tenido ese tipo de pensamientos que tú no escucha nuestra oración que llevamos tiempo orando por algo y aún no vemos la respuesta señor ayúdanos para que nuestra mente sea cuidada de esos pensamientos y que no se empiecen a crear emociones o sentimientos de fracaso en nuestra vida señor por eso hoy queremos pedirte perdón por nuestro pecado pedirte señor que nos perdones nuestra maldad dice isaías ha apartado tu oído de nosotros y no queremos eso señor queremos que tú nos escuches queremos ir de tu mano no queremos soltarnos de ti ayúdanos dios perdona nuestra iniquidad perdona nuestra maldad y ayúdanos dios a esperar el momento correcto el tiempo correcto donde tú vas a actuar señor bendice a cada persona que ahora con nosotros hoy abrimos nuestro corazón ante ti te reconocemos como nuestro señor como nuestro único y suficiente salvador gracias por entregar tu vida en la cruz y gracias señor por darnos en ti una nueva vida y una nueva esperanza si este audio ha sido de bendición para ti te invito para que lo compartas estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos recuerda que en youtube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal suscríbete lo encuentras como rodrigo riaño del castillo y en la parte final de cada vídeo encuentras un enlace para descargar el audio en mp3 a tu pc o a tu celular android también en instagram y en facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal bendiciones gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual personal y de liderazgo bendiciones un feliz día y recuerda que estamos orando por ti bendiciones gracias por escucharnos y 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 gracias por escucharnos